Ya no tienes cosa Si un hombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mango llora No, pero si le ponen la canción Me da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejo en buzón Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Now you're kicking and screaming a big tatla I'm trying to get your friends to come hala, hala Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejo en buzón Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar Ella está dura y abusa Salió pa' matar la tusa Llanta la pena profunda Se anda moribunda Pa' que el mal de amor se oculta Ella está dura y abusa Salió pa' matar la tusa Tura con rumba y se pone a pintar Como si el mundo se fuera a acabar Ella está dura y abusa Salió pa' matar la tusa Yo se puso tus ayer se la quito Y no le pongo ninguna excusa Pero si le ponen la canción Me da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejo en buzón Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar Sozco en tu amor Le da una depresión tonta Te lo me vean Mmm, mmm, mmm